Música 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 No sé, nunca es el tiempo que va a venir, y una dada condición, la paz, nunca te liberar, es como un canso, un chanchale, un rolito, ven a hacer un canto, yo no lo sé, ven a hacer un canto, sí. No sé, nunca es el tiempo que va a venir, y una dada condición, la paz, nunca te libera, y una dada condición, la paz, nunca te libera, y una dada condición, la paz, nunca te libera, y una dada condición, la paz, nunca te libera, y una dada condición, la paz, nunca te libera, y una dada condición, la paz, nunca te libera, y una dada condición, la paz, nunca te libera, y una dada condición, la paz, nunca te libera, y una dada condición, la paz, nunca te libera,